...que uno tiene con los boludos, ninguno. Sí, claro, se acabó ahí. Mirá, Bruno, tenemos en línea a Gastón Vera, que es el referente en temas de VIH, enfermedad de transmisión sexual de la Federación Argentina, LGTB. Creo que los amigos le dicen Gasti. Buen día, Gasti, ¿cómo estás? Carlos Marquez, te habla. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Está Bruno, del otro lado, que te saluda. Esta charla la vamos a hacer entre los tres. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Te hago una pregunta para el final de la nota. ¿Cómo te llevas con el fútbol? Me llevo. Bueno, bien, al final de la nota vamos a hablar de eso. Vamos a lo que nos ocupa. Dale. En la modificación presupuestaria para 2025, proyecto o como lo quieran llamar formalidad de este gobierno, hay un recorte enorme en partidas específicas de salud, entre ellas, las vinculadas al tema por el que te estamos llamando, ¿no? Al tema de atención de enfermedades como el HIV y de transmisión sexual. ¿Es correcto donde estamos parados nosotros? Correcto. La pregunta que sigue, antes de escucharte sin interrumpirte, nosotros no interrumpimos, pero así te tomas dos o tres minutos para desarrollarlo cómodo, o los que precises, es, dentro de esa partida debe haber una subdivisión. ¿Hay específicamente ahí un recorte a lo que se va a destinar a compras de reactivos, de medicación, de lo que fuera? Te escuchamos. Bien. A ver, para ponernos en lo que es el presupuesto actual, en lo que se estipula, y hacer una comparación con el presupuesto 2023, que es el que se está tomando. Bien. En 2023, en el presupuesto, no tomando el 2024, porque el presupuesto de ese año no fue aprobado, por eso es que se toma el 2023, en ese sentido, se toma un presupuesto de 21.000 millones en 2023 para la Dirección Nacional de Bay. En lo cual, 2024, se tendría... Espera un poquito que te estamos perdiendo ahí, ¿no? Vos sentís... A ver, no se escucha... Yo lo escucho bien, pero... Bueno, quedate... Habla un poquito y te digo que quedate quieto después. A ver, dale. Bien. Empezá con los números de vuelta... Sí, empezá de vuelta con los números 2023, 2024, así no se pierde el sentido de lo que estabas explicando. Bien, perfecto. Bueno, para tener en cuenta, se está tomando el presupuesto de 2023, bien, y se le hace un ajuste para llevarlo a 2025, lo que implica que no se está tomando el presupuesto de 2024 porque no fue aprobado. Ok. En este sentido, para la Dirección Nacional de Bay. En respuesta al Bay. La hepatitis y la tuberculosis, estaba estipulado y estaba destinado 21.000 millones de pesos en 2023, donde en 2024, en un presupuesto que no fue aprobado, bien, se estipulaba alrededor de 43.000 millones. Por ende, 2025 tendría que haber sido mucho más. En este sentido, solamente se está destinando en 2025 23.000 millones. O sea, se está agregando solamente 2.000 millones más. Entendiendo de que tenemos más cantidad de casos de personas que viven con VIH y hepatitis, un crecimiento exponencial en la sífilis y muchas necesidades. Con respecto a lo que vos estabas preguntando, justamente hay un recorte del 76% en el presupuesto. Y esto implica que no solamente afecta a las compras de medicación, de antirretrovirales para personas con VIH y con hepatitis, sino también en insumos tan esenciales y estratégicos para llevar adelante la prevención combinada, por ejemplo. No se estipula comprar PEP, que es un protocolo de emergencia donde se utilizan muchos casos para personas que fueron abusadas sexualmente, violentadas sexualmente, para que no contraigan VIH. No se estipula la compra de PEP y PREP. No se estipula la compra de preservativos, teniendo en cuenta que en 2024, y con esto, si querés me podés volver a preguntar otra cosa, justamente en 2023 se estipulaba hacer una compra de preservativos de 54 millones, de los cuales en 2025 se estipula solamente comprar 4 millones. Esto hace que se caigan las políticas públicas de prevención y a su vez haya un crecimiento sumamente exponencial en las personas que contraen VIH, que contraen hepatitis, que contraen alguna infección de transmisión sexual, como la sífilis, que hoy estamos en 50% de crecimiento. La primera pregunta que se me ocurre hacerte, después te va a... Bruno va a participar con un par de preguntas seguramente, es esta. ¿Qué se piensa a la hora de caracterizar estas decisiones? Yo no sé si ustedes ya han tenido reuniones con funcionarios de este gobierno sobre el tema, si están teniendo, me imagino que sí, en el Congreso reuniones con legisladores para alertar sobre esta situación. Pero, ¿qué es lo que pasa por la cabeza? Yo recuerdo... Mirá, estoy haciendo un poco de desorden, pero es ordenado lo que estoy haciendo. ¿Vos qué edad tenés, Gastí? 39. 39. En 2001, en 2001, el país se había quedado sin retrovirales y Dualde sacó de donde no había del Banco Central dólares y los mandó a comprar para dos años de ahí y siempre se sostuvo durante dos años. En 2015, cuando llegó Macri, me acuerdo que hubo un desabastecimiento durante varios meses que no entregaron medicación porque el ministro que llamaba Lemus, no me acuerdo cómo era el ministro de Salud entonces, se salteó una licitación. A punto tal que en el norte argentino, seguime porque esta historia la tengo en la cabeza de memoria, pero no sé por qué, Alberto Rodríguez Sá, que era gobernador de San Luis, compró para todo el norte argentino retrovirales porque tenía dólares en la caja de la gobernación. Ahora yo digo, ¿es impericia, es maldad o son directamente una manga de degenerados de estos tipos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ven ustedes? A ver, es un gobierno que vino a desguazar absolutamente todas políticas públicas en beneficio del pueblo. porque si pensamos un poco, una persona que tiene una excelente calidad de vida, como son las personas que viven con VIH, con tratamiento, son para el Estado mucho menos gasto que una persona que se enferma, que tiene que internarse, que tiene que tener una atención médica, que tiene que suministrar mayores cantidades de medicamentos. En este sentido, el crecimiento justamente de diagnósticos tardíos, el crecimiento de muertes, el crecimiento de personas que se enferman, para el Estado, significa justamente que tenga que gastar más en la atención pública de estas personas que se enferman. ¿Bien? Y en este sentido, y quiero a colación de lo que estás diciendo, con este recorte del 76%, se quedarían aproximadamente 50.000 personas sin su tratamiento. 50.000. Donde se estipula que 70.000 aproximadamente se atienden en el sistema público. Sin contar que no solamente sería el gran problema en el sistema público, sino también en el sistema privado, prepagas y obras sociales. Porque el Estado tampoco estipula el aporte que le da a prepagas y obras sociales para las compras de médica, de antirretrodicación. ¿Buruno? Sí, en verdad, porque la situación es como bastante alarmante, yo pienso mucho en mucha gente que está muy preocupada y muy asustada frente a esto, y evidentemente tenés razón cuando decís que es un recorte que va a generar mucho más gasto, pero entonces, León, lo que quería preguntarte es, además, frente a esto, ¿dónde quedan todas campañas que tenga, un gobierno que denosta la ESI, además, ¿dónde queda toda la campaña de prevención, de conciencia en la sociedad y demás? ¿Dónde queda eso? Es que en realidad no existe con estos gobiernos, porque en la ley, incluso 27.675, que es la ley en respuesta integral al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, se establece justamente que el Estado se tiene que hacer cargo de campañas de difusión, promoción, para cumplir con las diferentes estrategias propuestas por Naciones Unidas, por ONU-CIDA, por OPS, por OMS, entonces, en este sentido, tampoco la está cumpliendo, ni la va a cumplir, porque no destina justamente presupuestos para campañas de prevención y concientización. Ya sabemos que la población en general tiene un tema, y esto viene desde los años 80 y aún más, con el tema del preservativo, con el uso del preservativo, ¿bien? Que sigue siendo algo arraigado solamente a utilizarlo para los embarazos no deseados. Entonces, en este sentido, la asociación justamente hacia las infecciones de transmisión sexual, el VIH, hepatitis, entre otras, no se ve. Las personas notamos que están totalmente desinformadas, que crece exponencialmente el estigma y la discriminación hacia la población con VIH, que crece mayor la discriminación en los diferentes ámbitos hacia estas poblaciones. Y tomando un poco de lo que mencionaban antes, hemos tenido una reunión informativa en el anexo del Congreso, junto con diferentes bloques, donde la sociedad civil, muchas de ellas integrantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas viviendo con VIH, hemos expresado toda esta problemática. Pero que no solamente es una problemática en función de la salud pública, por este recorte de que nos quedamos sin medicación, nos quedamos sin reactivos para controles, porque no es menor que los médicos, los eferentes de salud, los médicos, los infectólogos, estén dando medicación totalmente a ciegas sin saber si te funciona o no te funciona, porque no hay reactivos para controlarte. No es menor esto. Tampoco es menor que mucha de nuestra población se está muriendo de hambre. Y que hoy en día lo único que tienen para seguir viviendo es un vaso de agua y su medicación. Entonces, a ver, donde tenemos un Ministerio de Salud que nos da respuesta, donde tenemos un gobierno que nos da respuesta, porque de la Dirección Nacional nos pueden dar respuesta fantásticamente bien. pero si no hay financiamiento y hay recorte y las licitaciones se caen continuamente, continuamente se caen las licitaciones, ¿a quién vamos a reclamarle? Porque en nuestro país, y perdón, ya cierro para que puedas preguntarme, porque en nuestro país hay niñas que viven con VIH y están tomando medicación caduca, totalmente vencida, porque no hay. Hasta hace unos días, durante un par de semanas no hubo ampollas de sidogudina que son esenciales para que las personas con VIH que van a dar a luz, las personas con capacidad gestal que van a dar a luz, no haya una transmisión, se cuide la transmisión con respecto al bebé que está por nacer y el bebé nazca sin VIH. Esto significa que pudo haber nacido producto de esta negligencia, de esta negligencia, justamente niños con VIH. Simplemente por no comprar y no estimar un presupuesto digno y correcto basándose de la de la evidencia científica y de las propuestas de estrategia de las diferentes entidades internacionales y nacionales que trabajamos en VIH. Sí, lo que se llama transmisión vertical para los que nos escuchan. Sí. Cuando una madre gestante es portadora de HIV sintomática o asintomática existe un tratamiento que hace que no le transmita a la generación que sigue, al hijo que va o a la hija que va a parir el virus. Te quería hacer una pregunta muy puntual en esto, Gastón, es la penúltima. Está bien, no hay problema. No, ¿ustedes están alertando a ONU-SIDA de alguna manera? Tenemos constante diálogo con ONU-SIDA. ONU-SIDA es la organización, perdón, a veces uno habla como si la gente pudiera asumir. Las Naciones Unidas tienen un programa mundial sobre el tema del HIV. Se consideró pandemia hace 40 años y está vigente ese programa de prevención y de tratamiento a nivel global. Seguí con lo que te había preguntado. Hace algunos años, dos o tres años, Naciones Unidas o ONU-SIDA específicamente como vos muy bien lo dijiste, establece una estrategia de trabajo del Estado y de sociedad civil para lograr un objetivo. Ese objetivo planteaba que el 95% de la población sepa su diagnóstico, que el 95% acceda a un tratamiento y que el 95% esté indetectable e intransmisible. Recordemos que indetectable significa que la cantidad de virus que tengo en mi organismo queda a un punto casi cero donde no afecta nuestra defensa y está comprobado científicamente por estudios que se llevaron muchos años adelante que una persona que está en ese estado que está indetectable también no transmite el virus por vía sexual ni en el caso de las personas con capacidades centrales por canal de parto. ¿Bien? Y en este sentido lo que propone es un 95-95-95 que detecten su diagnóstico, que estén bajo tratamiento y que estén indetectables e intransmisibles. Estamos completamente en contacto con ONU-CIDA somos desde nuestro espacio desde la Secretaría de VIH de Federación Argentina LGBT somos parte de la Comisión Nacional que establece la Ley 27.675 una comisión que trabaja las políticas públicas junto con el Estado donde Sociedad Científica en esto está ONU-CIDA hemos planteado que se cumplan con estas estrategias actualmente si se vota contra la violencia hacia las hacia las mujeres me imagino que mucho no debe importar tampoco las personas viviendo con VIH porque como tomando un poquito de lo que se votó en Naciones Unidas a las mujeres las siguen matando las siguen violando y sin embargo se votó en contra de que vayan políticas públicas destinadas a evitar eso Gastón nosotros vamos a ahora Bruno va a hacer el cierre de la nota seguramente pero les vamos a sugerir yo voy a hablar con Flavia después con la Presidenta de la Federación con María Rayet también abran el juego a lo que se llama Mercosur con diputados y abran el juego a lo que se llama Parlatino que es el Parlamento Latinoamericano que Argentina también tiene representantes de los partidos políticos si acá por X motivo un porcentaje X de 50 mil personas pierden su medicación se van a morir se van a morir por una decisión política de un gobierno digo no es un chiste esto esto es algo que se resolvió a fin de los 80 como responsabilidad del Estado más allá de que después de que se mueran dentro de unos años algún funcionario de este gobierno o el presidente termine preso por haber matado gente yo les digo en serio yo no creo ni siquiera que en el presupuesto que este gobierno vaya a aprobar en el Congreso o no lo vayan a cumplir pero mínimo hay que prevenir que puede faltar este medicación pronto para la gente así como está comprando la provincia de Buenos Aires medicación oncológica porque dejó comprarla a la Nación para que no se mueran los pacientes oncológicos va a pasar lo mismo en este caso pero hay que atajarlo de antemano va a ser una tragedia Bruno en verdad para que cerremos sin este sentimiento tan de mierda que genera todo esto y buscando algo un poco más alentador quería saber si desde la Federación están planteando estrategias para enfrentar esto y sobre todo para buscar alguna tranquilidad a esos pibes a esas pibas a esas personas que esto les debe estar afectando muchísimo por lo menos en la cabeza en este momento mira algo que nos destacamos en el mundo es que las organizaciones de sociedad civil que trabajan en vehículos por más diferencias que puedan haber entre nosotros somos una comunidad organizada y que peleamos por nuestros derechos y que hemos salido por más que nos han repudiado y por más que nos hayan reprimido como pasó con el gobierno de Macri cuando hubo faltantes como muy bien el compañero lo dijo en este sentido sí Federación Argentina LGT la Secretaría de VIH la Alianza Mundial el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH estamos trabajando en diferentes estrategias para dar justamente una mayor respuesta una respuesta inmediata a lograr una solución pero esto cambia día a día también así que hay que buscar la mayor incidencia que tengamos en el territorio recordando de que tenemos un territorio completamente una Argentina completamente centralizada donde la información los accesos siempre están centralizados en Buenos Aires en el primer y segundo cordón en las provincias en los municipios pasa de esta forma pasa de esta forma entonces lo más importante creo de todo esto más allá de crear las diferentes estrategias es intentar estar comunicados comunicados entre todos que puedan conocer los redes que puedan conocer que estamos para darles respuesta de alguna u otra forma darles respuesta ante los diferentes faltantes o las diferentes problemáticas que puedan pasar Gastón vos te acordás que te pregunté ahora si nos vamos a ir de buen humor vas a ver que te pregunté por el fútbol si bueno te voy a llevar a diciembre de 2022 escucha 40 segundos un audio perfecto ahí va Montiel foto historia que dio la compañía ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos otra vez Gonzalo Montiel va Montiel 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 ¿Dónde estabas ese día que se gana el mundial? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acordás con quiénes estabas? Estaba con mi familia llorando la verdad que fue sumamente emocionante fue mi primer yo era muy chiquito cuando se gana en el 86 así que la realidad es que fue mi primer mundial donde vi lo que realmente hacen los argentinos cuando se unen cuando están ahí cuando hay 6 millones de personas en el obelisco cuando en toda Argentina estábamos gritando nada estaba acá con mi familia abrazándonos llorando alegre Te mandamos un cariño Gastón estamos al aula antes de diciembre de vuelta con este tema y que tengas un buen fin de semana